En primer lugar, daros a todos una calorosa bienvenida al canal Amigos, suscriptores y fanáticos del mundo de los drones Como otros canales de Youtube, que seguramente han puesto en su ventana de comunidad La foto que ha filtrado hoy naturalmente Osita LV en su Twitter, en su canal de Twitter Y en otros medios sociales, también lo hemos visto, en Instagram, en Facebook, etc. Quería unirme un poquito a esta clase de vídeos Porque bueno, sabemos que en teoría el DJI Mini 3 tiene que ser lanzado en abril Porque es una de las filtraciones que hubo el año pasado Y bueno, ya empezamos a estar impacientes Y como siempre, se vuelve a empezar a ver los rumores Pues unas poquitas semanas antes del lanzamiento real Dijote ahí, bueno, Osita LV en este caso Nos ha puesto que, en teoría, esta filtración no es muy 100% verdadera No está muy seguro de que vaya a ser así el drone O es lo que él, al menos, nos plantea en esa fotografía Que, como he dicho, se ha filtrado en Twitter Que es la que yo he puesto para este vídeo de miniatura Y yo, pues, quería hacer quizás aquí un par de comentarios Y es que, bueno, un poquito de respeto me da la foto Porque si va a ser un DJI Mini 3 Pro La palabra Pro me suena a caro A mí, automáticamente, me suena a caro Y me imagino que DJI no solamente lanzará, espero, una versión Me imagino que saque varias versiones Porque estamos acostumbrados a que el Mini Sea, aunque sí un poquito caro Un drone bastante económico En comparación con los drones que hemos visto en los últimos meses Una de las cosas que se puede apreciar en esta foto Es que este DJI Mini 3, en el caso del Pro Yo espero que sean dos versiones diferentes Uno con SRC Pro Plus O sea, con ese mando que vemos en la imagen De esta miniatura que he puesto en este vídeo Y el otro que sea, pues, con un mando estándar OcuSync 2.0 o OcuSync 3.0, ¿vale? Pero que no tenga pantalla integrada Que tengas que poner tu móvil Porque así, automáticamente, tendríamos un buen drone Con una buena cámara Una pulgada, como vemos en esa imagen Con una focal de 1.7 Que es muy buena para las tomas de noche ¿Vale? Para las tomas de noche O tomas con poca luz Que es a lo que se refieren en estos drones Y que, bueno, esperemos que este drone ya venga con Para las personas que están en el mercado europeo Con marcado CE Y que nos traiga esos asesores delanteros Que hemos podido ver naturalmente En este drone, en esa imagen Que, como he dicho, OCTLV no confirma al 100% Que vaya a ser el drone Y que, bueno, y que tenga ese Aftik Track Que tanto se le pide a DJI Incluso me atrevería a que lo integraran En el tema de misiones No solamente a este Mini 3 Sino también a todos los otros drones Cosas que teníamos en la serie de los DJI Que se podían volar con la aplicación de DJI Go 4 App Que en Android soportaban, pues, misiones También a través de lo que sería la DJI Pilot Bueno, amigas y amigos Hoy el vídeo va a ser un poquito corto Seguramente no lo edite mucho No tengo bastante tiempo Este poquito tiempo que tengo Lo voy a utilizar para grabar Y exportar el vídeo para subirlo a YouTube Y os agradecería que apoyarais al canal Dándole ahí al botón de suscribirse Dándole también a ese botón de like Y compartiéndoos, si podéis En vuestros grupos de Telegram y tal También os invitaría a que os suscribáis A que os unáis al grupo de Telegram Donde las personas solemos ayudarnos entre todos A posibles problemas que podamos tener Con nuestros dispositivos Nada más Muchas gracias por estar ahí Sígueme en mis redes sociales En mis otros canales de YouTube Y nos vemos aquí en CarSortec En un próximo capítulo Gracias